Con más de 25 años de trabajo en temas de educación ambiental, incidencias en políticas públicas, conservación y cuido de la biodiversidad, nosotros, jóvenes ambientalistas, a través de nuestros objetivos, hemos contribuido a fomentar una sociedad justa, ecológica y solidaria que promueve la educación ambiental. Hemos promovido que miles de jóvenes hoy sean ciudadanos dispuestos a desarrollar participación y ciencia ciudadana. En estos últimos tres años, la nueva generación de jóvenes ambientalistas ha entrelazado un voluntariado que permite que más jóvenes se sumen al trabajo ambiental desde sus comunidades, por los mismos objetivos enfocados en una causa común, el cuido y la conservación de la madre tierra. Estamos muy satisfechos con las alianzas y logros construidos, de los cuales hemos aprendido mucho disfrutando con humildad nuestros aciertos, pero recibiendo con un espíritu positivo los desaciertos. A lo largo de nuestra historia, tejimos redes que contribuyeron a la legislación ambiental, educación ambiental no formal, investigación, ciencia ciudadana y motivamos a otras iniciativas existentes. Esta no es una despedida y esperamos siempre seguir contribuyendo a nuestra nación. Somos el sol, el viento, el mar. Somos la tierra que hoy se levanta. Somos el sol, el viento, el mar. Somos la tierra que hoy se levanta.